La furia del piojo al salir de León Medio tiempo Chesman y Averno En medio tiempo a un par de días de Triplemanía 26 Chesman y Averno visitaron la redacción de Medio Tiempo y nos platicaron sus pronósticos para Triplemanía 26 Medio Tiempo. En Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac. El dirigente de Tigres mencionó que su representante volverá en una semana para seguir platicando sobre la extensión de contrato del jugador. Medio Tiempo Un cancelar 0-0-0-20 Configuración desactivado HDHQS La furia del piojo al salir de León La furia del piojo al salir de León Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente en Atlas Esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas Medio Tiempo 0-57 Chesman y Averno en medio tiempo a un par de días de Triplemanía 26 Medio Tiempo 5-29 En Tigres ya están resolviendo renovación de Gignac Medio Tiempo 2-10 Francisco Mesa espera volver pronto de lesión y pelear puesto Medio Tiempo 2-44 A pesar de la derrota nadie estaba triste en el vestidor de Toluca Medio Tiempo 1-58 Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre Situca Valtri Medio Tiempo 1-26 Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío Cauteruxo Medio Tiempo 0-50 Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles Medio Tiempo 1-4 La evolución del FIFA desde sus inicios Medio Tiempo 3-31 Esperan en Tigres Qué buena racha de resultados Medio Tiempo 1-28 Tiburones Resintió problemas Extra Cancha Medio Tiempo 2-7 Toluca nos hizo sufrir Caixina Medio Tiempo 2-3 Ante Cruz Azul Perdimos por un accidente Cristante Medio Tiempo 0-59 La furia del Piojo Al salir de León Medio Tiempo 0-20 Tiburones Sin miedo al Volcán Medio Tiempo 1-16 Te presentamos el Ultimate Team de la semana 43 Medio Tiempo 1-42 Siguiente Después de que el AME sumara un 1 punto en los dos últimos partidos de la jornada doble, Miguel Herrera no quedó contento con el nivel que mostró su equipo y hará cambios para el Clásico contra Pumas. De acuerdo a información de ESPN, el Piojo iniciará con cuatro jugadores diferentes, Paul Aguilar y Luis Reyes, Emanuel Aguilera y Cecilio Domínguez, son los que empezarán de titulares en el partido del sábado. Carlos Vargas, Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Andrés Ebargüen serán los sacrificados por Herrera. América jugará con su cuadro de lujo en el Clásico capitalino, por lo que esperan dejar esa mínima la racha y volver a los primeros lugares de la tabla. Les gustan los cambios, más noticias en MSN en América ya se hacen a la idea de ver a la Inés en Europa. ¡Suscríbete al canal!